Picasso, ¿vos te bañaste hoy? Hoy no. ¿Ayer? ¿Hace cuánto que no te bañas, Picasso? El tiempo suficiente como para que te preguntes esas cosas. Bueno, bueno, está bien, no te quiero exponer. Picasso, es muy importante bañarse. Es muy importante el aseo, Picasso. Totalmente, el higiene personal. Tan importante es que yo hice una canción para acompañar a los niños, a las niñas que nos están mirando a bañarse de una manera muy divertida. Ah, vos hiciste una canción para acompañar a los niños al momento del baño. Y como es tan divertida esta manera con música, decidí compartirlo con una gran amiga. ¿Quién será? Vamos a jugar con las burbujas y mi amiga, Luli. ¡Papé! ¡Hey, Luli! ¡Solcito! ¡Hora de bañarse! ¡A jugar con las burbujas! ¡Burbujas, burbujas, burbujas, burbujas en la bañera! ¡Burbujas, burbujas, burbujas para jugar! ¡Burbujas, burbujas, 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 burbujas en la bañera! ¡Burbujas, burbujas, burbujas, burbujas para jugar! ¡Yo voy navegando y voy observando como van danzando las olas del mar! ¡Burbujas, burbujas, burbujas, burbujas en la bañera! ¡Burbujas, burbujas, burbujas, burbujas para jugar! ¡En mi barco avanzo y yo no me canso de viajar cantando con mi libertad! ¡Burbujas, burbujas, burbujas en la bañera! ¡Burbujas, burbujas, burbujas para jugar! ¡Burbujas, burbujas, burbujas en la bañera! ¡Burbujas, burbujas, burbujas para jugar! ¡Burbujas, burbujas, burbujas en la bañera! ¡Burbujas, burbujas, burbujas para jugar! Burbujas, burbujas, burbujas en la bañera Burbujas, burbujas, burbujas para jugar Voy en un barquito muy pequeñito Cabe mi cuerpito y el de nadie más Yo voy navegando y voy observando Como van danzando las olas del mar En mi barco avanzo y yo no me canso De viajar cantando con mi libertad Burbujas, burbujas, burbujas en la bañera Burbujas, burbujas, burbujas para jugar Burbujas, burbujas, burbujas en la maría Burbujas, burbujas, burbujas para cantar Burbujas, burbujas, burbujas en la maría Burbujas, burbujas en la maría